Oh, oh, orar sin cesar, se fueron los ameros, se fueron los ameros, pero que vengan los ameros de Dios, que vengan los ameros, que vengan los ameros, orar sin cesar, sin cesar, ¿a cuánto le gustan orar? Es que hay muchos, ¿tú sabes qué? Esto yo lo he visto dentro de la casa de Dios, es que hay muchos que se creen que es hablar sin cesar, oh, alma mía, se creen que pasando el taxi a otro joven de la iglesia, pasar el taxi, oh, alma mía, oh, la gloria de Dios, ¿Tú sabes por qué muchos cristianos no están contentos? ¿Por qué no les gustan orar? ¿Cuántos saben que la oración, la oración, es la gasolina? Ay, alma mía, la gasolina de cristianos, cuando tú te dices de la rodilla, el Dios te va a llenar con su presencia, vos te dices con gasolina con tu alma y Dios, cuando tú te dices de la rodilla, Dios te va a llenar con su presencia, te vas a llenar con gasolina con tu alma y Dios, ico a él, no lleno miedo, y por eso te vas a llenar con tu vida, porque no quiero todo él.